La ex-lidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elvis R. Gordillo demandará al periodista Carlos Loret de Mola por daño moral. En entrevista con Grupo Fórmula, el abogado de la maestra Marco Antonio del Toro, detalló que interpondrán la demanda por imputaciones directas y falsas contra de Gordillo, hechas por el conductor de despierta con Loret. Cuando se ejerce la libertad de prensa y de expresión hay límites, el caso de Loret de Mola, ha hecho imputaciones falsas, publicado fotos del momento de la detención, de Gordillo, cuando ya hasta la PGR les tapa los rostros. Hace una serie de aseveraciones que no solo son incorrectas, son tendenciosas y falsas, explicó el defensor de Gordillo. Del Toro abundó que la querella será presentada el jueves o viernes de esta semana. También mencionó que presentarán un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, por la presunta persecución política que provocó la detención de la ex lideresa magisterial. Vamos a ampliar la queja la CID por persecución política y evaluaremos si se demanda a quienes acusaron, a Elvester, dijo. Lee también, estas son las frases que marcaron la reaparición de Elvester la madrugada del 8 de agosto, el abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro, anunció que su clienta quedó absuelta de los delitos de lavado de dinero y malversación de fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que en ese mismo día la ex lideresa del Sinté quedó en libertad. Este lunes Gordillo ofreció una conferencia de prensa en donde aseguró que fue víctima de una persecución política, pero que ahora que está en libertad, la reforma educativa se derrumbó. Recupere la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado, dijo la maestra, una frase que generó un estallido de aplausos de sus simpatizantes que se mezclaron con los medios, en total fueron cerca de 200 personas que llenaron en Salón Castillo del Hotel Presidente Continental.